El verbo tubi en inglés es algo que te tienes que saber, pero vamos. I am. Yo soy. Repite conmigo. I am. Bien. You are. No es you are. No, you are es lo que dice el pescado de los Simpsons. Arr. No. Es you are. He is. ¿Cómo es? She is. I can hear you. What? She is. It is. It is. No es it is. Es it is. We are. You are. Y they are. Noemi, tú sabes que mi abuelo era Manuel Vilches de Hoyos. Mi abuelo. Mi abuelo. Así que, retirado, retirado, somos familia. En negativa. I not. You aren't. They aren't. Uy, la he liado parda. Las prisas. Después del you, ¿cuál va? He isn't. She isn't. We aren't. We aren't. We aren't. You aren't. They aren't. Que me gusta Que me gusta lo que me encanta Y en interrogativa se le da la vuelta a la afirmativa Am I ¿Cómo es? Eso, no como es de la casa vecina Am I, no Am I Are you Is he Is she Is it Are we Are you Y are they Entonces podemos practicar decir cosas bonitas en inglés uno al otro Por ejemplo I am strong, yo soy fuerte How are you? ¿Cómo eres tú o cómo estás tú? Dime algo, ¿cómo eres tú? I am Beautiful Por ejemplo I am beautiful And you're not ¿Qué quiere decir eso? Yo soy hermoso y tú no ¿Estás así? How are you? Tell me something about you Dime algo sobre ti ¿Cómo crees que eres tú? I am Repite conmigo Intelligent Do you think so? ¿De verdad? ¿Crees que es así o no? Yo creo que sí Tú eres fuerte Si vas al gimnasio ¿Cómo eres? Fuerte Si no vas al gimnasio No eres fuerte No, puede ser fuerte Pero eres más fuerte Hay gente que cree que La inteligencia O la fuerza Son como los superpoderes Tú naces ya inteligente O naces fuerte Y eso es mentira La gente aprende Y se hace inteligente Y la gente hace ejercicio Y se hace fuerte Que nadie te diga Que tú eres algo O no eres algo ¿Vale? Igual que la belleza Es que este es guapo Bueno, es guapo para ti Pero para otro no Hay gente que nace guapa Hay gente que nace fea Bueno No sé Para mi madre Yo soy más guapo Que Brad Pitt Entonces Brad Pitt es guapo Sí, pero para mi madre Yo soy más guapo Depende Entonces Me sorprende Que tú no pienses Que eres inteligente ¿Quién dice Que no eres inteligente? Nadie, ¿no? A ver De todo el mundo ¿Cuánta gente conoce Que dice Que no eres inteligente? Ninguna Pues ya hay una Que dice Que eres inteligente Que soy yo O sea, vamos ganando Uno cero Ahora, necesito Que tú también digas Que eres inteligente Y ya vamos ganando Dos cero ¿Eres inteligente? Yes, I am Vale Hard worker A hard working person Una persona Que trabaja duro Are you Hard worker Or not? ¿Trabajas duro O no trabajas duro? ¿No? Vale Pues eso es igual Que en gimnasio Si lo haces Todos los días Te convierte En una persona Que tiene un hábito De trabajar duro Todos los días Y te convierte En una hard worker You are a hard worker He is How is Álvaro He is Rubio, ¿no? Blonde Blonde Rubio How is Rania ¿Cómo es Rania? She is little Pequeñita ¿Vale? Ya crecerá No, no Grande no es No, no No vamos a engañar How is Andrea? What do you think of Andrea? She is evil Evil Es mala Malina No, no Yo pregunto Nada más Como te estás mirando Con esa cara Digo a lo mejor Se lleva a amar con ella She is good Do you think she is good? Yeah She is very good And she is hard worker Yeah You are Hard worker Una trabajadora Que trabaja fuerte And how is Anna? What can you tell me about Anna? Can you tell me something About Anna? She is a roller ¿Cómo se llama? Los que hacen patinar Skater She is a skater Ok She is a skater Más mala que nada Pero bueno Ya aprenderá Ya aprenderá Yo es que ahora no puedo Por lo de la espalda Cuando pueda Ya te daré mi vuelta ¿Y cómo crees que es Nora? She is a very good football player Es una muy buena jugadora de fútbol She loves fútbol Le encanta el fútbol And she plays Very well Isn't it so? Is it true? ¿Te gusta music? ¿Juegas bien? ¿O no juegas bien? No No Igual A mí me da 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 igual A un niño Ella juega bien Yo no comparo Ella juega bien And she is also a hard worker Ella trabaja muy duro En los entrenamientos ¿A que sí? Y aquí She is beginning to be a hard worker Está empezando a ser una trabajadora Dura Trabaja todos los días Viene todos los días Me pregunta cosas Hace las tareas Le he puesto un examen Y la he hecho And that's the way Y ese es el camino Nadie nace inteligente Nadie Tienes que aprender Tú si a un niño No le enseñas a hablar No se puede volver inteligente Le tienes que enseñar Y a todo el mundo Hay que enseñarle Y tú estás aquí Para que yo te enseñe A que saques bien Todas las asignaturas ¡Uy!